¿Qué les va a exigir resultados? Un jefe que te va a decir, no lo quiero para ayer, lo quiero para ayer. Y ya no vas a dormir, como dormían quizás en nuestro curso, ¿no? Se daba de lujo, ¿no? No, Alexis, con su manchita, ¿no? Profe, tres horas más, un día más, ¿no? Y ya todos felices. El campo laboral, lamentablemente, no es así.